ok este es el vídeo número 424 del curso de proyectos de software seguimos adelante veamos aquí el repositorio en github desktop el último commit que realizamos fue el de formato de moneda se aplica a todos los registros de la tabla de la tabla de tipos de vehículos ok vayamos al código aquí en visual studio code con esto logramos formatear todos los valores de la columna tarifa costo listo en falta algo en esa interfaz nos ubicamos aquí control r intentamos editar está este primer tipo de vehículo nos aparece nos aparece únicamente el nombre pero el tipo no aparece seleccionado necesitamos indicar el tipo de vehículo perdón el el tipo de tarifa el tipo de tarifa en este en este select cuando el usuario haga clic en este botón es básicamente lo que necesitamos entonces a ver un segundo un segundo vale vayamos al código entonces existe la posibilidad de ocultar una columna por ejemplo aquí no se carga tarifa a it y porque en data 2 no está el aire de la tarifa es por eso mismo vayamos vayamos a chat GPT como ocultamos una columna en data tables de jQuery ahí enviamos el prompt esperamos un segundo esperamos un segundo ok primero la definición de las columnas bien en dice opción 2 listo esta segunda opción nos sirve cuando los datos se cargan directamente desde la tabla desde la tabla HTML como es nuestro caso porque porque aquí se hace la la iteración de cada uno de los tipos de vehículos escribamos aquí un TH que diga tarifa id y por acá dupliquemos esta línea escribimos aquí tipo tarifa punto id tipo punto tarifa punto id entonces 0 1 2 en la definición de la tabla aquí indicamos 5 porque hay una columna adicional y ahora en otro objeto aquí dentro de la definición de columnas indicamos que la columna esta sería podemos 0 1 2 la 2 la 2 no se puede buscar no está visible realicemos el experimento la prueba entonces nos metemos aquí control r aparecen las mismas columnas de antes id nombre tarifa nombre tarifa costo y acciones este ya funciona porque porque tomó la columna en el índice 2 y básicamente está aquí en medio pero está oculta claro vayamos al último registro esta es tarifa por mes tarifa por mes y si creamos otra tarifa digamos tractor tractor ya existe tractor aquí hay un problema no está formateando quizás porque existe una nueva columna no está costo tarifa pero ahí está formateado el error en qué lugar está 638 no lo identifica metemos a console tractor no existe tarifa por año tarifa por año si aparece pero no se muestran los demás datos porque el momento de agregar un nuevo tipo de vehículo eso ocurre debe ser aquí debe ser aquí ok pues al momento de agregar sería el id el nombre dentro de la respuesta también también debe estar especificado el tipo de tarifa el resto de datos es necesario agregarlos aquí haré un commit un commit que diga se oculta el id de la tarifa para facilitar la edición de un tipo de de un tipo de vehículo ahora cuando se crea o se edita un tipo de vehículo miremos aquí en route.py por aquí debe estar este es el post en el post únicamente se lleva el id y el nombre nada más entonces necesitamos agregar el resto de datos hagamos lo siguiente después aquí podemos decir tarifa hacemos la consulta ahí la obtenemos ahí la obtenemos y indicamos tarifa el id el nombre y el costo ok data.nombre luego viene tarifa.id luego viene tarifa.nombre el otro es tarifa costo realicemos una prueba y voy a eliminar este si lo elimina control r crear ya no debe existir tractor no existe creamos aquí tractor aquí el problema es por el tipo de dato formatear dinero no nos deja ver el punto donde falla yo creo que es por la ubicación la ubicación de ese registro mientras tanto voy a hacer un commit un commit que diga ajuste sobre la agregación de un de un nuevo registro de tipo vehículo de tipo de vehículo estos cambios los subimos al repositorio remoto ok dejamos hasta aquí adiós